Música Hace unos días nada más Procrear viene a solucionar una deuda importante quizás que se tenía por parte del Estado y que era esto de construir tu propia vivienda algo que tanto costaba Indudablemente, no sé si era una obligación del Estado pero el Estado sí está obligado a crear las condiciones que posibiliten que los particulares, las familias puedan satisfacer sus necesidades Uno de los sectores que estaban excluidos de alcanzar su vivienda propia eran los sectores medios porque los sectores de menores recursos tenían resuelto su vivienda con los planes FONAVI los de mayores recursos no necesitan tienen acceso al crédito porque tienen sus avales entonces los sectores medios son los que estaban de algún modo restringidos en ejecutar su vivienda este programa viene a calzar justo en ese nicho que estaba sin solución esto no es nuevo, no es que estamos inventando la pólvora simplemente estamos implementando cosas que sabían que la sociedad de consumo había dejado de lado porque si recordamos, el banco hipotecario tiene sus años y muchísimas personas de esta ciudad y de otras ciudades han podido adquirir su vivienda o construirla mediante los créditos de los bancos hipotecarios ¿el crédito hipotecario era un problema quizás? digo, por la cantidad de cuotas, la situación el crédito hipotecario tuvo su, no sé si recuerdan que había una ley que era la 1050 vamos a decir cuando apareció la inflación en el mundo, en el país que era un fenómeno no muy conocido aparece la especulación, aparece las corridas bancarias aparece la inflación en ese tema de la inflación aparecen las indexaciones las indexaciones fueron las que espantaron a las familias a tomar crédito porque tomaban un crédito con una cuota hoy accesible pero desconocían que pasaba a un año, a dos años y los créditos son a 20 años entonces le ocurría que por ahí él pagaba le alcanzaba para pagar el 70% de la vivienda y en ese momento se hacía un crack en la economía y él dejaba de pagar y le remataban la casa estos créditos que son una tasa fija no tienen ese problema porque son tasas él ya conoce lo que va a pagar hoy y lo que va a pagar en el año 580, el mes 580 que sería un crédito a 20 años el impacto directo que va a tener en la construcción esto cuál va a ser o cómo se va a dimensionar como vos sabés esto no tiene 40 horas todavía de vida en el contexto sí, no, se está conversando indudablemente no sé si ustedes recuerdan que hay para ingresos desde 0 a 5 mil de 5 mil 1 a 10 mil de 10 mil 1 a 15 mil no recuerdo bien cómo son las grillas ¿no es cierto? llega hasta 30 mil mi ingreso indudablemente y hay una adición adicional que es con terreno si la familia tiene terreno o no tiene terreno las viviendas de la familia que no tienen terreno se va a caer ¿no es cierto? en la construcción mediante conjuntos habitacionales que la harán las empresas constructoras ¿no es cierto? en el caso de las viviendas individuales de quien tenga terreno es de pensar que las los contratistas pequeños son los que se van a ocupar ¿no es cierto? de la construcción de de la vivienda de para ese tipo inclusive las familias viste que hay familias que tienen el pariente que es de albañil el fulano que sabe de electricidad ¿no es cierto? el mengano que que le ayuda con la plomería bueno todas esas cosas van a dar trabajo a todos ¿no es cierto? vuelve a reactivar el círculo exactamente es un círculo virtuoso indudablemente indudablemente esto independientemente de que las empresas constructoras tengan una participación importante o no para la economía para el país para los ciudadanos es algo algo para mí es algo espectacular decía usted esto no tiene más de 40 horas digo pero cuando se va a empezar o ustedes piensan que se puede empezar a ver resultados o empezar a ver digamos alguna cuestión de estas hay otras cosas que aparentemente tendrían que también ser resueltas yo estaba viendo justamente dentro de las de la grilla de requisitos es que la persona que el sujeto de crédito no tenga como decir antecedentes de morosidad en los distintos registros llámese veraz o otros que haya eso por ahí es un problema ¿no es cierto? porque viste las personas por ahí tienen dificultades para cumplir con sus cuotas y le quedan algunas manchas por decir así en su en su prontuario este crediticio y y por ahí el veraz demora en bajarlo ahí vi que hay una está prosperando una un proyecto de ley que quieren que todas las deudas menores a a 10 mil pesos se borren de los registros bancarios vamos a decir como que no sea un un impedimento para quienes tenga algún entuerto por ahí con algún electrodoméstico y compró alguna cosa que pagó en cuota que no terminó bien con el con el vendedor y que eso sea un impedimento para su para acceso al crédito no es cierto eso es una cosa que hay que resolver supongo que habrá muchas en muchos casos en estas horas si usted quiere entrar al ANSES está los servidores están un poco saturados no es cierto porque están todos yo pienso que un trámite normal de cualquier crédito cualquier carpeta porque hay que tenés que hacer tu proyecto tenés que contratar al profesional hacer el proyecto el presupuesto yo pienso que el primer ladrillo se podrá estar poniendo dentro de 60 días como cosa rápida de quien esté más adelantado con su idea de su casa que tenga su terreno que quizás ya tenga un proyectito medio definido ya tenga pensado ya tenga más o menos armado entonces ese quizás tenga que tenga sus recibos de sueldo medio ordenados que tenga ese quizás el que más rápido pueda acceder pero yo pienso que todo esto tiene un trámite administrativo que además va a haber una afluencia muy muy importante en un principio que eso también va a complicar no es cierto así que yo estimo que 60 días va a haber una empezar a a construirse la primera vivienda creo que antes ¿cómo estamos con la construcción en la provincia? ¿se manejan números ya de estos primeros meses del 2012 o todavía se siguen analizando y se siguen estipulando estudiando a ver cómo va a ser la situación este año todos sabemos ¿no es cierto? ya desde que los indicadores económicos venían dando ¿no es cierto? y la actividad de la construcción en general ¿no es cierto? se empezó a a a desacelerar las las obras privadas se vieron también un poco complicadas porque hubo hay un hubo un momento todavía hay un momento que no se sabe bien cómo se van a llevar adelante los contratos ¿no es cierto? de de personas que contrataron o ceñaron un departamento ¿no es cierto? en dólares y ahora con todas estas nuevas reglamentaciones para adquirir el dólar para cancelar que dólar oficial que dólar blue que dólar la inflación es un tema que existe por más que sea una cosa mala que no la podemos resolver existe entonces indudablemente las obras deben ser de algún modo ajustadas a medida que una vivienda no se hace en un día se hace en ocho se hace en doce meses durante ese transcurso los insumos van subiendo la mano de obra va subiendo entonces quien vende tiene que tener un mecanismo de poder ir ajustando los precios acorde a las variaciones de los costos todo eso está un poquito complicado ahora como que está como decirte se va a resolver seguro se va a resolver pero se va a resolver pero convengamos que la inversión se disminuyó no se disminuyó porque con toda la movida esta del mundo porque por más que nosotros no nos vaya tan mal está todo un poco globalizado entonces hay un poco de miedo en el inversor se queda que hago que compro que no compro el que tiene no quiere vender y el que tiene la plata tampoco quiere comprar mucho entonces hay una una meseta como que se hizo una meseta de la economía pienso que esto va a tirar buenas ondas no es cierto porque la economía funciona por asentimiento no es cierto a impulsos digamos que ahora estamos viviendo un momento de especulación exactamente estamos todos expectantes no es cierto estamos expectantes a ver cómo se mueve qué hacen los otros actores no es cierto para decidir qué haces vos no es cierto todavía no se pueden medir en porcentajes en mi indicador creo que de marzo estaban hablando de un 3,5% versus un 8% creo no lo tengo presente pero por ahí de diciembre como que viste que en el verano nos pegamos una frenada importante esto es inversión privada decía usted con respecto a la variedad de enfrente la obra pública no, también también porque convengamos que los recursos que utiliza el Estado para la inversión pública viene de los impuestos si las transacciones económicas se reducen las recaudaciones impositivas se reducen entonces es todo una cosa que se traslada de forma proporcional no es cierto si la actividad económica se reduce el Estado recauda menos si recauda menos tiene menos para invertir es una cosa lineal no nos afamos ahí expectantes hasta tanto cuándo se resuelvan estas situaciones y cuándo sería esto no hay fecha y si se supone que el segundo semestre no va a ser bueno no va a ser bueno es decir por más que los dirigentes políticos muevan las palancas apropiadas en la medida apropiada estamos insertos en la tierra no si hay hay lío económico en todo el mundo nosotros no podemos zafar del todo no es cierto de de que nos compliquen no es cierto porque tenemos que comprar cosas afuera tenemos que vender cosas afuera y todas esas cosas se dificultan vamos a decir que no es cierto 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 Gracias.